Hoy revisamos cuáles podrían ser las estrategias jurídicas cuando empezamos un negocio o los negocios como tal. Los revisamos con la experta, así que acompáñenme. Negocios en digital 737. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, todo lo que tenemos que ver con aquellos profesionales, empresas que quieran darse a conocer en el mundo digital, que quieran posicionar, que quieran adquirir nuevos leads por ahí, que generen esa credibilidad que tanto necesitamos en el mundo digital para conseguir estos prospectos, bueno, y vivir apasionadamente de lo que nos gusta. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en este objetivo. Y bueno, hoy estamos un martes más, martes 20 de julio del 2021. Hoy vamos a hablar, y de hecho quiero dedicar el podcast a todos aquellos profesionales que buscan, o empresas que buscan empaparse o asociarse o contratar asesorías jurídicas en la parte legal, que es súper importante. Ya sabemos que como dueños de negocios, como empresarios, no necesariamente tenemos todo el conocimiento y debemos apalancarnos en diferentes aristas dentro de nuestra empresa. Y una de ellas es la parte legal, tan importante para evitar después problemas a futuro por desconocimiento, porque bien saben decir, la ley aplica al que sabe y al que no sabe. Y si no hiciste bien las cosas al inicio, pues posiblemente tengas problemas a futuro. ¿Y por qué? Porque la invitada de hoy es una experta en el área jurídica y legal, y nos va a dar aquellas pautas muy importantes, algunas estrategias jurídicas que pueden implementar los emprendedores, pues al momento de arrancar sus actividades comerciales. Esto y más lo vamos a revisar, pero claro, no sin antes invitarles a que visiten dentro de katiaman.com, ya saben, tenemos la academia para aquellos profesionales que quieran aprender, pero aquellos profesionales que quieran implementar estrategias de LinkedIn para negocios B2B, es decir, si tu cliente es otro, otra empresa, te viene genial tener una buena presencia estratégica en LinkedIn. Y esto lo hacemos, obviamente, a través de las mentorías que los profesionales nos contratan, así que katiaman.com, es las mentorías, pueden ver más información. Y bueno, ya no les canso más, vamos con nuestra querida invitada y amiga del día de hoy, estamos con la presencia de Silvana Sandoval. Mi querida Silvana, qué gusto saludarte, gracias por estar en el podcast. Mi querida Katia, la verdad es que el gusto es realmente mío poder contribuir a un país mejor en el Ecuador y en el mundo en estos tiempos, lo que requerimos es justamente más información, poder tener mayores elementos con los cuales generar mejores estrategias. Y pues, básicamente, lo que comprende a mi área, siempre gustosa de poder aportar jurídicamente hablando, en el crecimiento de las mujeres y de la sociedad en general, ¿no? Jurídicamente, pues son muchas las cosas que podemos hacer para también contribuir a esta dinamización de la economía y básicamente en lo que tiene que ver con cómo el emprendedor a nivel social se va proyectando hacia un crecimiento. Tú sabes, Katia, mejor que yo, que muchos de nosotros, como personas naturales, tratamos de visibilizar una marca personal, tratamos de visibilizar un negocio, queremos hacer un reconocimiento de producto, una estrategia de nombre comercial, pero jurídicamente no sabemos cómo trasladar todo eso hacia una visión de largo plazo, ¿no? Y muchas veces seguimos facturando y generando negocios únicamente como persona natural, perdiendo tal vez la potencialidad que tenemos en esos recursos tan valiosos que a nivel digital podemos tener excelentes coberturas a nivel social, pero que tenemos que irlas atarrizando también y concretando en una metodología y en una planificación que nos permita como negocio avanzar, optimizar carga impositiva y también a nivel societario, ¿por qué no? Pensar en expandirnos hacia franquicias, pensar tal vez más allá y tal vez en un momento determinado nuestra cultura también va a llegar a los niveles y a los estándares internacionales en los que las acciones que se cotizan en bolsa a través de las técnicas de buen gobierno corporativo van generando que esa persona que inició como un pequeño emprendedor, como persona natural, se transforma en una sociedad y esta persona jurídica logra cotizar en bolsa de valores. ¿Por qué no verlo así? ¿Por qué no verlo más allá? Este querer, creer y crear que nos permite avanzar. Claro que sí. Gracias, mi querida Silvana, por esa maravillosa introducción. Ya ven, bueno, siempre traemos acá al podcast Profesionales de Alto Nivel que nos van a aportar muchísimo. Ya veo que te voy a invitar a muchos más episodios para compartir porque el tema este, como tú has mencionado, el tema legal, judiciario, el tema de expandir, que no pensemos en pequeños, sino que realmente de pronto ahora estemos pensando en cómo poner legal nuestro pequeño emprendimiento, nuestra marca personal, pero por qué no llevarlo a algo más grande y hacerle una gran compañía e incluso estar presente en bolsa. Me pareció súper genial. Ahora, antes de entrar en materia, mi querida Silvana, que el tema que nos reúne ahora es aquellas estrategias jurídicas. Digamos que, y me pareció muy interesante algo también que mencionaste, es cómo optimizar la parte impositiva, ¿no es cierto? Cómo aplicar buenas prácticas para, no digamos que evadir el fisco, porque realmente si nosotros somos profesionales éticos y generamos riqueza, pues debemos también compartir esa riqueza con la sociedad. Pero hacerlo de manera eficiente, buscando también que podamos optimizar toda la parte, digamos que impositiva que tú bien mencionabas. Ahora, antes de entrar en materia, que me encanta todo lo que compartiste, coméntanos, ¿quién es Silvana Sandoval y a qué te dedicas? Claro, Katia. Bueno, Silvana Sandoval es una mujer que también, como muchos de los emprendedores, ha realizado su trayectoria profesional y personal basada en esta convicción de creer y amar lo que hago, ¿no? En este caso, para mí el derecho ha sido mi fuente de inspiración y, pues, a través de ello me he ido formando en diferentes áreas, ¿no? En primera instancia, era una estudiante universitaria que trabajaba y estudiaba para agarrar su experiencia laboral y, pues, durante más de seis años trabajé en consultoría. Me especialicé en aquel entonces, cuando estaba en mi formación académica, en todo lo que tiene que ver con estructuras societarias, locales e internacionales. También manejé todo lo que tiene que ver con procesos de optimización fiscal, que bajo, como tú bien lo mencionaste, bajo ninguna posición radica en eludir al fisco, sino más bien en enseñar metodologías a las organizaciones, sean estas personas jurídicas, grandes corporaciones o personas naturales incluso, para que puedan ir optimizando sus recursos a través de la organización y del conocimiento de las leyes vigentes, para que puedan tener una disminución en su carga impositiva por la vía de cumplir y aprovechar los esquemas que a nivel legal son posibles para generar una dinamización y optimización del recurso fiscal, ¿no? Por otra parte, Silvana Sandoval ha trabajado en las instituciones públicas en temas de justicia, velando por temas de derechos humanos, y me he vinculado mucho al tema de empoderamiento y proyección de la mujer en el rol de la economía, sobre la base de que muchas de las organizaciones, las organizaciones, gracias a Dios, están incorporando una visión de género bastante importante para que se encuentren sentadas en líneas de posición a nivel de direcciones y que también podamos ir generando toma de decisión en política pública y de alguna manera eso nos ha permitido, desde el punto de vista del derecho, ir aportando tanto en la esfera privada como en lo público para que se visibilice esta posibilidad que tiene la mujer de hacer un rol activo en la economía, de mejorar el Producto Interno Bruto, de que sus emprendimientos se trasladen no solo a una idea, sino a la posibilidad exitosa de que un negocio pueda realmente ser parte del esquema productivo del país. Villa, muchísimas gracias mi querida Silvana, y ahí vemos todo el bagaje de experiencia, información y toda la trayectoria que tú nos compartes. Ahora, vamos a entrar en materia, estamos hablando sobre las estrategias jurídicas para los emprendedores, y siempre buscamos brindar a la audiencia aquellas pautas muy prácticas que podremos aplicar para, obviamente, como tú bien decías, conocer las leyes y aplicarlas a nuestro favor. Vamos a poner un caso hipotético, ¿no? Viene un profesional y quiere comenzar a ejercer su marca personal, digamos que es un odontólogo, ¿no es cierto? Y comienza a dar sus servicios, pues se lanza en las redes sociales, de pronto abre su RUC, que es lo, digamos que lo básico que todos podríamos conocer, ¿no es cierto? Como servicios profesionales, y comienza a dar sus servicios. ¿Qué es lo mínimo que tú recomiendas a las personas que están arrancando en este tema para que puedan, obviamente, no infringir la ley y comenzar a optimizar aquellos ingresos o impuestos que luego, justamente, fruto de su actividad económica se generan? Bueno, mira, Katia, cuando una persona inicia un negocio, primero que nada, inicia con el conocimiento digital para ir posesionando su marca o su nombre comercial. Esa es la tradición a nivel latinoamericano, ¿no? Pero esta marca y este nombre comercial tiene que ir enlazado hacia una estrategia de largo plazo, ¿no? Muchos de los ecuatorianos, sobre todo, desconocemos las figuras societarias que podemos utilizar para que, en lugar de una tabla progresiva, hablando de impuesto a la renta, que puede ser marcada por una carga de hasta el 35% de la utilidad para todo lo que tiene que ver con los sistemas impositivos, sea reducida a un 25% cuando estamos utilizando una sociedad o una persona jurídica. Estos 10 puntos, cuando ya estamos hablando de una proyección de ingresos trascendente a nivel tributario, sí son importantes para el giro del negocio, porque probablemente como persona natural, mientras yo no llegue al esquema en el cual me convierto en gran contribuyente o me convierto en un individuo obligado a llevar contabilidad y únicamente estoy tratando el tema como un nuevo emprendimiento sin llegar a márgenes que superen, por ejemplo, los 45 mil o 50 mil dólares al año, probablemente sea un rango en el que yo podré manejar mi facturación directa, pero ¿cuánto tiempo, cómo ir creciendo en mi negocio? También depende de ir conformando las estrategias societarias adecuadas que me permitan proyectarme. Entonces, probablemente para optimizar estos 10 puntos, en lugar de sujetarme a un régimen de persona natural, tendré probablemente a partir del año 2 que ir analizando si lo realizo a través de una sociedad. Y aquí vamos a diferenciar dos tipos de empresa o de sociedad que están vigentes y que son viables a nivel legal en el Ecuador. La primera de ellas son las que se denominan sociedades de hecho. Es decir, donde empezamos a conformar tal vez la posibilidad de alianzas estratégicas, sea con socios de nuestra confianza o con aliados multidisciplinarios que nos permitan expandir nuestro negocio. Lo que se llama a nivel americano los joint venture o los contratos de compartir riesgos, contratos para compartir riesgos, se trasladan hacia figuras como el consorcio o la asociación en cuentas en participaciones que a nivel del marco del código de comercio, que está ahora también trasladado en algunos de los principios del código orgánico general de procesos para lo que son negocios civiles en el Ecuador, nos permiten visibilizar una ficción o persona jurídica con su propio número de RUC, con su propia contabilidad. ¿Y qué nos permite esto? Nos van a decir nuestros oyentes. Probablemente para muchos quiera decir algo así como, no, es que yo no quiero una sociedad porque probablemente tengo que contratar un contador y tengo que llevar las cosas aparte y eso implica más gasto. Pues miren, yo creo que tenemos que dejar de visibilizarlo como aquella persona que guarda el dinero en un mismo bolsillo y se lo sigue gastando apenas ingresa, ¿no? Tenemos que como sociedad ecuatoriana empezar a visibilizarnos como empresarios y los empresarios empiezan a llevar sus cuentas de manera diferenciada del patrimonio personal. Yo creo que esa es una de las reglas más importantes para ver que un negocio crezca, la disciplina. Y la disciplina contable podría radicar incluso en que tú visualizas que ese más allá de tu emprendimiento implica también que asegures tu patrimonio personal. Y parte de asegurar ese patrimonio personal es que cuando constituyes una sociedad de hecho, en el caso de esa primera figura, o una compañía, en el caso de las compañías que están reguladas por superintendencia de compañías en el Ecuador, que están amparadas por la ley de compañías, en este caso tú estás eligiendo que tu negocio tenga una contabilidad autónoma con miras a verificar la rentabilidad, con miras a optimizar 10 puntos del esquema impositivo fiscal ecuatoriano y con miras a que exista una mayor amplitud en la deducibilidad del gasto. También con miras a que cuando tu negocio vaya creciendo, tengas la posibilidad jurídica de expansión. Y aquí, esta expansión permite siempre guardar y salvaguardar tu patrimonio personal y no ponerlo en ese mismo bolsillo del que hablábamos al inicio, ¿no es cierto? Muy interesante. Qué interesante, mi querida Silvana, todo lo que nos aportas. Bueno, en realidad, justamente el desconocimiento de muchos profesionales, digamos que actores activos de la economía, hace que tengamos estos prejuicios que bien lo mencionabas, ¿no? Mucha gente, y nos pasa, el tema que digamos, no, yo no quiero meterme en el tema de sociedad porque, bueno, primero piden más requisitos, ya tengo el tema que contratar un contador, son más gastos, yo no me quiero meter en esto, ¿no? Pero si nosotros realmente tenemos una visión de crecimiento a largo plazo, pues son temas realmente que sí o sí debemos tomarlos en cuenta, ponerlos sobre la mesa, asesorarnos con expertos como tú, para, digamos que no solo pensar a nivel cortoplacista, sino ver en realidad que vamos a tener mayor amplitud, me pareció interesante la amplitud de deducibles, el bajar justamente ya a 10 puntos, y a 10 puntos es algo considerable en el tema impositivo, ¿no es cierto? Y muchas más bondades como las que mencionaste justamente de separar la parte económica personal que la de la empresa. Ahora, quiero confirmar estas dos figuras que tú nos mencionaste al inicio, la una era la sociedad de hecho y la otra es la compañía, ¿cierto? Sí, mire, y quiero hacerte una diferenciación súper simple, ¿no? En el primer esquema, que son las sociedades de hecho que se constituyen ante notario, tú no tienes la obligación de tener auditoría, tú no tienes la obligación de estar regulada por la superintendencia de compañías y tú tampoco tienes la obligación de inscribirla en un registro mercantil. Únicamente acudes con una minuta de abogado ante una notaría y se genera una escritura pública. Esa escritura pública que no necesita inscripción posterior ni ente regulador que la valide, la pasas al servicio de rentas internas, obtienes tu registro único de contribuyentes y si la hiciste con un aliado estratégico, le puedes poner un plazo, ¿no? Digamos que van a ser cinco años, un año, dos años, puede ser por proyecto, como puede ser diez años, cincuenta años, los que tú desees, y en función de eso, obtienes un RUC en el que no vas a tener más formalidad que llevar tu contabilidad periódica para ese proyecto transitorio. ¿Y por qué hablo de este primer nivel de sociedad? Porque muchas veces no nos arriesgamos a las compañías que sí están reguladas por la superintendencia de compañías por la formalidad que tiene el hecho de presentar estados financieros cada año y de tener una mayor rigurosidad. Entonces, ¿cuál es la recomendación jurídica? Que cuando un emprendedor inicia su proyecto de negocio, primero registre su marca y su nombre comercial ante las autoridades de propiedad intelectual, de manera que esa marca de ese producto o de ese emprendimiento tenga derechos de autor a favor de su titular como persona natural. En segundo lugar, cuando tú ves que tu negocio va creciendo, ya no lo manejes como persona natural. Tal vez date esa oportunidad de seis meses a un año, pero si tú ves que vas a alcanzar niveles en los cuales vas a estar obligado a llevar contabilidad y tu negocio tiene una perspectiva mayor de crecimiento, date la oportunidad dentro de los primeros dos años de constituir una sociedad de hecho, de estas que no están reguladas por la superintendencia de compañías, y cuando tú veas a partir del año dos que tienes una operación considerable y no es suficiente con esta organización, porque ¿qué pasa con esta sociedad de hecho? Esta sociedad de hecho probablemente no te permita concursar en procesos públicos de contratación del sistema nacional de contratación pública o cuestiones mucho más formales y más grandes como entrar a mercado de valores, ¿sí? Pero cuando pasas este año dos, ya puedes seguir, o si es que tu operación ha crecido considerablemente, puedes seguir a las compañías reguladas por la superintendencia. Y aquí tenemos algo interesante, mi querida Katia, y es que a raíz de toda esta emergencia sanitaria mundial, los esquemas fiscales a nivel latinoamericano y puntualmente en la República del Ecuador, con la ley del emprendimiento, han generado la posibilidad de que las nuevas contrataciones sean deducibles de gasto. Entonces, tú cuando actúas como empleador, también tendrás beneficios fiscales. De igual manera, cuando estás generando la compra de activos fijos o de activos que te permiten una línea productiva en tu giro del negocio, tendrás una mayor posibilidad de gastos y también tienes un esquema de algunos ejercicios fiscales que te permiten un menor pago de impuesto a la renta por tratarse de un nuevo emprendimiento. Y esto lo logras con compañías constituidas y reguladas, tal vez en el tercer nivel del que te comento, en donde tenemos, por ejemplo, las sociedades anónimas simplificadas, que son compañías que se realizan fácilmente, que probablemente en ocho días tú ya las tengas listas y aunque son reguladas por la superintendencia de compañías, le dan mayor agilidad a aquel emprendedor o a aquel negocio que ha ido creciendo y que quiere tener mayor formalidad. Y quién sabe, tal vez incluso ir cumpliendo ciertos parámetros con los cuales pueda proyectarse a la formalidad necesaria para cotizar en bolsa de valores a futuro, o para vender franquicias, o para generar a contratos de agencia y de representación en los cuales yo voy vendiendo lo que significa mi marca, mi producto, a terceros que también puedan expandir mi negocio, ¿sí? Para todo esto nos sirven las estrategias legales. ¡Qué maravilla! A ver, voy a hacer un pequeño resumen para ver si estamos captando toda la valiosísima información, mi querida Silvana, y nuevamente gracias por tu tiempo. Bueno, tú primero recomiendas que cuando una persona recién empieza, cualquier profesional, pues debería, arrancamos con marca personal, nos vamos al SREI, activamos nuestro RUC, pero tú recomiendas irse sí o sí a la propiedad intelectual y registrar el nombre, ¿no es cierto?, para evitarnos problemas de que alguien tome nuestro nombre, ¿no es cierto? Esto como por un primer paso. Segundo paso, sí, ya un crecimiento en el segundo o tercer año, y sobre todo pasando un cierto rubro, que no me recuerdo el valor que me mencionaste, ahí sí podemos aplicar a una sociedad de hecho. No sé si me recuerdas el valor de la facturación, hasta cuándo sería para tu criterio, darle, facturar solo hasta persona natural y luego sí pasar a tu ciudad de hecho. Mira, más que un valor, porque el valor está dado para quienes están generando la obligación de llevar contabilidad, ¿sí? Más que el valor, es el tema de que tú, en tu verificación anual, tu proyección de crecimiento y la operación, tú verifiques que ya no estás poniendo en riesgo tu patrimonio personal. Yo te hablaba aproximadamente de 45 mil dólares al año, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque normalmente en ese rubro, un emprendedor estaría ganando más o menos, más de 3 mil 800 dólares al año, al mes, perdón, más de 3 mil 800 dólares al mes. Y entonces probablemente cuando tú empiezas a exceder esa cifra, no es que te estás probablemente expandiendo en tu negocio, sino que ya empiezas a mezclar tu ingreso personal o tu patrimonio personal con el ingreso de tu negocio. Y entonces, de alguna forma, el hecho de sobrepasar la barrera de el llevar contabilidad para una persona natural, sí genera un diferenciador en donde lo que antes en la ley se contemplaba como un régimen simplificado para comerciantes, ¿sí? En la actualidad, con la ley de emprendimiento, todo el mundo tiene un valor como nuevo emprendimiento que aportar de manera mensual. Sin embargo, la intención es que tú, al término del ejercicio fiscal, si te pones un límite, que pueden ser 50 mil, 45 mil dólares aproximadamente, lleves ya cierta disciplina. Y la elección de la sociedad de hecho, tampoco es que tiene un plazo, ¿sí? Hay muchas personas que de inicio, cuando empiezan su proyecto de negocio, ya quieren hacerlo con una sociedad de hecho por diferenciar el patrimonio que sería lo ideal. Pero si por alguna razón la persona natural no lo quiere hacer de entrada, porque esto no te cuesta mucho. Mira, cuando tú vas a una notaría, en promedio, el realizar a nivel notarial el derecho y tasa de un notario para constituir una sociedad de hecho, más o menos te costará unos 200 dólares, 250 dólares, culminar todo el trámite incluido el tema del RUC. Obviamente, cuando tú, estoy hablando del derecho notarial solamente, ¿no? Sí. Pero cuando tú tienes ya la obtención del RUC, el hecho de saber que estás en un primer nivel donde no estás regulado por ningún ente de control, como por ejemplo la superintendencia de compañías, pero sí tienes que presentar declaraciones, sí te hace visibilizar la necesidad de llevar de manera disciplinada una contabilidad, de diferenciar tus ingresos y tus costos, y también te va a ir verificando cuál es la potencialidad de tu negocio en cuanto a su utilidad. Y entonces tú te puedes proyectar de mejor manera hacia el siguiente nivel, que puede ser una compañía limitada, que puede ser una compañía anónima, o que puede ser una sociedad anónima simplificada, de estas que ahora las hacemos por gobierno electrónico online, y en ocho días tenemos una sociedad en la que ya podemos tener un mayor nivel de formalidad, incluso directorios, con los cuales tomar mejores decisiones y generar tal vez conglomerados de negocios para proyectar de mejor manera nuestras estrategias. No es lo mismo lograr indicadores financieros como persona natural, cuando yo estoy involucrando tal vez mis vehículos personales, mis cuentas personales, mi patrimonio, como casas, cosas que finalmente están con mi familia inmersa, a que un negocio vaya generando sus propios indicadores financieros y la empresa en sí, a través de su cuenta corriente, vaya visibilizando estos indicadores financieros para las aseguradoras, para el sistema financiero nacional, y a nivel tributario le permita expandir y proyectar su negocio, para que incluso, yo te hablaba de este tema de registrar la marca o el nombre comercial de tu negocio, que no necesariamente es tu nombre y apellido, vamos a diferenciar la marca personal de lo que es la representatividad comercial a nivel de marca registrada en propiedad intelectual, cuando estamos hablando de una línea de servicios o de productos para el conocimiento de mercado. ¿Por qué es importante este registro? Porque digamos que tú tienes una empresa al tercer nivel, ya constituida y regulada por la superintendencia de compañías, porque tu negocio ha crecido de manera trascendente y tú consideras que puede tener una buena oportunidad de expansión. Resulta que cuando tú ya tienes una compañía limitada o una compañía anónima, tú tienes la oportunidad mi querida Katia de generar la valoración de este intangible. ¿Cuánto esta marca ha crecido desde que eras persona natural y cómo puede llegar incluso ser aportado en el capital social de un negocio para que ese intangible al ser valorado también le dé un valor a tu empresa y eleve e incrementa los indicadores financieros? He conocido muchas empresas que han logrado, por ejemplo, en algún momento me tocó asesorar a una empresa que es muy reconocida en el sector de la prestación de servicios petroleros y ellos, por ejemplo, registraron una patente de una bomba que permitía generar mayor precisión el momento de la extracción del petróleo en una determinada área de roca en el oriente ecuatoriano. Y entonces el generar este registro de la patente de su producto estrella a nivel de propiedad intelectual les permitió que en el tiempo, hablemos de cinco años después, por el nivel de ventas que había tenido ese producto, hicimos un estudio de valoración de la patente y resulta que ya no valía lo mismo que costó en su momento su construcción, sino que en el tiempo el flujo de ventas y el conocimiento de esa patente y de ese nombre comercial en el mercado permitió que este producto que puede haber costado diez mil, veinte mil dólares en su construcción en un inicio, con el tiempo, era medio millón de dólares lo que pudo generar en el aporte a su activo intangible, al patrimonio de la empresa y al incremento de sus indicadores financieros. Entonces ya no se visibilizaba únicamente como lo que se construyó, sino que la patente tenía un valor de mercado, un valor que podía ser ingresado a las cuentas de aporte para futuras capitalizaciones y también podía ser susceptible de incrementar el capital social de ese negocio. Miren cómo van creciendo los negocios, mi querida Katia, a través de estas estrategias, ¿no? Es realmente interesante, me quedo, es una valiosa cátedra y nos estás dando una pequeña masterclass, mi querida Silvana, mil gracias por tus valiosos aportes. En realidad hay mucha tela que cortar y mucho conocimiento, que justamente bien vale que todos aquellos profesionales, negocios que desconozcan obviamente esto, pues contraten a profesionales como tú y más para estas, estas asesorías. Ahora, pequeñas preguntas de base a toda la información de valor que nos has brindado, mi querida Silvana. Para tener una sociedad de hecho, ¿puede darse con una sola persona? Una, o pueden dar incluso, ¿puede participar cónyuges en esta sociedad de hecho? Mira, no es conveniente que se realice entre cónyuges porque finalmente se supone que tú estás dando una representatividad como persona jurídica y las sociedades de hecho tienen una característica, ¿no? Y es que se consideran de riesgo compartido. Pero si tú estás casado con la persona con la que vas a generar esa sociedad y no tienes división de sociedad conyugal o capitulaciones en tu sociedad conyugal, prácticamente te estás presentando como unipersonal en el riesgo, ¿sí? Entonces, sí es importante que sea una persona diferente, puede ser un hijo, puede ser un padre, puede ser un hermano, pero no tu cónyuge porque representa tu propia sociedad. Lo que sí es importante es que identifiques que es una unidad transitoria de sociedad. Es decir, no te puedes quedar una vida como sociedad de hecho porque probablemente eso no te permita potencializar tu negocio porque no podrás acceder a procesos de contratación pública, no podrás acceder a algunos beneficios que te generan los indicadores financieros cuando se trata de líneas de crédito y probablemente sí puedas obtener un tema de cuenta corriente a nombre de ese número de RUC, pero en el largo plazo tu proyección sí requiere que pases a un tercer nivel, ¿no? Digamos que está bien para una actividad mediana, no te podría dar una cifra porque cada negocio tiene su propia característica y por eso te decía depende mucho lo que representa el movimiento de ventas para una persona natural y para la proyección dependiendo del producto o el servicio en el que se desenvuelve. Claro que sí. Ahora, yo había escuchado que la superintendencia de compañías tiene una metodología o un nuevo modelo que se llama el SAS. Es justo lo que te decía la sociedad anónima simplificada. Ajá. Ok. Que esta, pues de manera rápida e incluso todo por internet se consigue hacerlo y bueno, tú dirías que es como un tercer paso en este, digamos, crecimiento paulatino de los negocios. Mira, la persona que recién empieza puede irse directamente al SAS. Verás, cualquier persona puede irse directamente a las compañías reguladas por la superintendencia y es más, la ley de emprendimiento que fue aprobada a finales del año anterior para dinamizar la economía y a los diferentes sectores que han sido afectados por la emergencia sanitaria mundial, justamente lo que intenta es que mayor número de personas acceda a personas jurídicas que estén reguladas por la superintendencia. Entonces, si es que Silvana Sandoval, Katia Mann o cualquier emprendedor desea directamente pasar a una sociedad anónima simplificada que es muy fácil de constituir online, que no necesitas mayor requisito más que tu cédula, inclusive la minuta está predeterminada con el contexto para que únicamente llenes los campos del objeto social y quienes van a ser los participantes en el capital. Es súper simple, en ocho días ya la tienes lista, inscrita en el registro mercantil para poder operar. Pero el tema básicamente es que tú estés decidido a también aceptar la formalidad que ello implica, porque una sociedad anónima simplificada, al estar regulada por la ley de compañías, ya tiene que cumplir, por ejemplo, con temas como presentar en el mes de marzo de cada año sus estados financieros a ese ente regulador. Evidentemente, cuando se trata de llevar contabilidad, tu contador los puede preparar. También, cuando ya vas incrementando tu nivel de operaciones y si se trata de una sociedad anónima, tienes obligaciones como la de poner un comisario, por ejemplo, ¿sí? Y entonces ahí sí ya tienes que cumplir con presentar informe de gerencia, presentar informe de comisario y las regulaciones o requisitos que te da la superintendencia de compañías. Son temas que cuando uno empieza probablemente no esté dispuesto a aceptarlas y por eso un poco te hablé de los escalones que podemos ir cursando hasta irnos adaptando a esa formalidad, ¿no? Pero si tu negocio ya está en expansión, evidentemente, ¿qué sugeriría ya que puedas comenzar con una sociedad anónima simplificada, una sociedad anónima o una compañía limitada, dependiendo de cuál sea tu intención del negocio? Qué maravilla, mi querida Silvana. Nuevamente agradecerte. Son valiosas todas las informaciones que nos das. Nos pasamos del tiempo, incluso de lo interesante del tema y nada, están quedando, me están quedando preguntas al aire, pero desde aquí te invito públicamente a que nuevamente nos visites y sigamos compartiendo estos temas que son de gran utilidad y que estoy segura del otro lado a la gente le gustará. Así que por eso, más bien, mi querida Silvana, si quieres compartirnos algo que yo no te he preguntado y para terminar, ¿dónde te podemos encontrar? Por supuesto que sí, mi querida Katia. La verdad que para mí es un honor poder estar en tu espacio y hacer que muchos más emprendedores puedan generar una expansión, pero una expansión estratégica en sus negocios que les permita generar una multiplicación de recursos y que sean franquicias y que se vuelvan clústeres y que todos podamos aliarnos en este propósito de dinamizar la economía. Bajo esa premisa, yo quisiera dejarles mis redes sociales en Instagram, me encuentran como Silvana Alexa Sandoval EC, de igual manera Silvana Alexa Sandoval en todo lo que tiene que ver con Twitter y también puedes encontrar mi página web www.silvanaalexasandoval.es.com Perfecto, y van a quedar en las notas del programa, mi querida Silvana, todos los enlaces para que la gente pueda contactarte directamente y solventar más dudas que seguro será el caso de muchas personas que nos están escuchando. Y nada, nuevamente agradecerte y agradecer a la audiencia por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto nos inscribiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast y gracias también en realidad, estoy muy agradecida con la audiencia, está creciendo muchísimo aquí en Ecuador, pero también más nos escuchan en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Chile, en Bolivia, en España también, así que mil gracias. Ya saben, siempre escucharnos en todos los diferentes podcasters, Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes, en el formato de video en YouTube. Y ya saben, si hay personas que ustedes conocen que necesitan justamente esta asesoría, pues compartan este contenido y pónganse en contacto con Silvana, que será realmente de muchísima utilidad. Con esto ayudan también a que se visibilice toda la información que brindamos de manera gratuita acá en el podcast de lunes a viernes. Así que, bueno, que tengan un feliz y bendecido día. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chau, chau. Un fuerte abrazo, mi querida Katia. Un fuerte abrazo a todos.